El fraccionamiento Costa Azul de Acapulco ya no es lo mismo de antes. Lo que antes era considerada como una zona residencial exclusiva, hoy sufre de falta de mantenimiento preventivo y correctivo, en sus diferentes calles y áreas de uso común. Está muy descuidado, necesita más atención. Una colonia residencial que la verdad no deberían de pasar por alto esto, porque qué presión da al turismo. La gente por aquí circula mucho, la gente que nos visita. Entonces ven esto y dicen, ay caray, ese es el nuevo Acapulco. Y hay comentarios que no nada más yo lo digo. Mucha gente está al tanto de todo. Es visible el deterioro en las jardineras, basura por todas partes, animales muertos, perros callejeros, falta de alumbrado público en algunas calles y pavimentación dañada. Hay zonas donde huele a defecadero y orines. Nosotros hablamos con el presidente municipal en una ocasión que nos encontramos en algún restaurante y nos dijo que no era cuestión del ayuntamiento, que tienen un presupuesto para los colonos, y que los colonos, es decir, la asociación está obligada a tener limpio todo el fraccionamiento. ¿A quién creerle? Son áreas comunes, ¿no? Bueno, son áreas comunes, pero yo creo que debe de estar esto bien checado por el ayuntamiento. El Centro Internacional Acapulco, que divide lo que es el fraccionamiento Costa Azul y el fraccionamiento Club Deportivo, en ambas áreas que circundan al inmueble, se ve el deterioro y el abandono y la falta de servicios. En todo el centro de Acapulco no hay un solo bote de basura. Cuando cambiaron las banquetas, quitaron los pocos que había, los acababan de poner un buen negocio que hicieron, ya desaparecieron, no sabían qué, y ya no volvieron a poner botes de basura. Hualtos mandó quitar un día toda la hierba de allá atrás, de la puerta 3. Pasamos limpísimo. En la tarde, todos los de la basura, porque pusieron un depósito de basura ahí enfrente, sentados comiendo y arrojando la basura ahí, porque no tienen botes de basura. Entonces, realmente el gobierno debería poner también botes de basura, asociación de colonos o gobierno, el que sea, pero hacer algo, el centro de Acapulco era realmente un ícono de Acapulco, ahora es un ícono a la basura. Áreas de uso común como la glorieta mantienen la adecuada imagen urbana, pero fuera de ahí, la situación es la misma. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.